Nos hemos trasladado hasta el Registro Nacional de las Personas porque aquí es un tremendo caos. La gente nos ha llamado y nos dijo gracias porque vinieron, porque de lo contrario no nos hubieran pasado a realizar nuestro támite. Aquí hay dos filas, oiga bien usted, está la fila de los sufridos y está la fila que es la otra que en la que todo el mundo pasa rápido. Vamos a comenzar por acá. Vamos a ver, ustedes están aquí desde tempranas horas de la mañana. Sí, desde las 7. ¿Qué es la situación que ustedes están viviendo aquí? Bueno, que la fila de nosotros no avanza y la fila de los políticos sí avanza. ¿Cuál es la fila de los políticos? La del otro lado. ¿La del otro lado? Bueno, vamos para el otro lado ahora. Miren, esta es la fila, ¿ustedes la de los privilegiados o la de los...? Los que no los atienden. ¿Qué pasa que no los atienden? ¿Qué es lo que ha visto usted aquí? Hay privilegios. ¿Privilegios como qué? Ah, pues no sé, aquí como que aquí vienen los dueños a saber, pero a uno que viene aquí a hacer fila no le hacen caso. ¿Desde qué hora está usted aquí? Desde antes de las 6 de la mañana y aquí estamos, ¿verdad? Y mire, pues, aquí estamos tallando cola y estos vinieron más después y todos han entrado. Todos han entrado. Bueno, vamos para este otro lado acá. Vamos acá, venga, compañero de Nijabro. Póngame la cámara acá. Aquí está la... Ustedes dicen que son los privilegiados. Este muchacho de lentes acá que lo ha estado viendo. Joven, a usted es que miro que está coordinando aquí el asunto. ¿Cómo está la situación acá? No, no, no estamos coordinando nada. ¿Cómo sí? Estamos haciendo la fila nomás como... Estamos en trámite. Ajá. Andamos en trámite como cualquier persona. Y usted, pero usted es el que le da pase a él. Nadie, nadie, no, nada, nada. Nosotros estamos en la fila normalmente. Enséñame esta libretita que tiene acá. ¿Qué es lo que tiene apuntado? Yo soy entrenador de fútbol, ando listas de jugadores. Enséñalas a ver. No, pues es cosa privada mía. Ah, es cosa privada. Pero usted sí lo ha visto. ¿Qué dice? ¿Va? Pasen tres. Pasen dos. Yo ando tramitando mi cédula también. ¿Va a pasar ahorita entonces? Ah, pues mire, me han engañado mis ojos. Vamos a ver a esta gente. ¿Ustedes de dónde vienen, madre? De Vida Nueva. ¿De Vida Nueva? ¿De qué sector es ese? ¿No puede hablar ella? ¿Y usted? ¿Usted también es de los que está coordinando acá? Venga, para acá, pues. Hable, pues. Venga. Venga, hable. No quiere hablar. A ver, esto dicen que son los de los buses. Miren las otras filas, cómo les abuchean, ¿ves? ¿Cómo? ¿Ellos son? Miren, aquí y ahí hay una pelea, hay una discrepancia entre las dos filas. Dicen que una es la privilegiada y la otra no. Y, pues, acá, bueno, pero por acá está la coordinadora también del Registro Nacional de las Personas. Vamos a ver cómo está esta situación. Elizabeth, aquí, pues, hay un problema. Bueno, van tres más de la fila de los sufridos que les hemos puesto. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Elizabeth? Una gran confusión que hay aquí. Unos se gritan entre otros. Aquí ya va a haber gente que se agarra de los pelos. ¿Cuál es el problema que ustedes observaron? Ok, que una fila sí entra y la otra no. No, eso es totalmente falso. Aquí en el Registro se organizan las filas normalmente, se hacen tres filas y hay filas preferenciales para la tercera edad, para mujeres embarazadas, para mujeres cargando niños. En este momento, créanme, licenciada Zuli, que hubiéramos querido y esperábamos que ahora lunes el Registro estuviera verdaderamente abarrotado. Pero, lastimosamente, hay apatía en la ciudadanía y el Registro está vacío. Esto que usted mira ahorita es normal aquí en las afueras del Registro a diario. Es decir, entonces, que lo que dicen los usuarios de que hay injerencias políticas acá, que vienen de un partido, del otro y del otro, no existe, entonces? No, 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 no. Ese es otro tema. Ahorita estamos hablando del Registro. Si nos pasamos al ámbito político, recuerde usted que ya estamos en la época haciendo actualizaciones domiciliarias y usted va a poder ver aquí, a partir de ahora, dirigentes de diferentes partidos políticos y cada quien trayendo a su gente. Y los invitamos a que así lo hagan, porque hasta este minuto... ¿Se le da preferencia para entrar, Elisa? Porque hasta este minuto los partidos políticos, o mejor dicho, solo hemos visto uno que esté movilizando personas. La preferencia, por supuesto, que la va a tener el que siga en la fila. No vamos a ir a traer a alguien de atrás o porque es de un partido político para que pase. Aquí se respeta también el orden de llegadas. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Bueno, esto es lo que manifiesta ella. Nosotros en el balance de la noticia, pues colocamos el micrófono aquí. Aquí está la fila. Vamos a ver cómo está la situación acá. ¿Ustedes de qué horas están aquí, joven? Desde las 7 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. ¿Y qué es lo que te han dicho aquí? Pues mira, aquí la verdad, esta gente como que tienen preferencia porque están metiendo a puro partido político desde ya rato. Nosotros estamos aquí en esta fila desde las 7 de la mañana. Hay mucha gente de que solo está viniendo a meterse porque aquí afuera están pagando 150, aún más dinero para meterlos y hacer los trámites más rápido. Pues no andas dinero para pagar, me imagino. Andarlo, sí lo ando, pero tampoco estoy manteniendo gente que no busca trabajo donde tienen que estar, sino que están pura corrupción allá afuera. Ahí está, bueno, más claro. Aquí ya no se necesita decir nada. Compañeros en estudio, ya lo dejaron claro. Esta es la situación que se ve aquí en el registro nacional de las personas. Unos, pues, que están aquí desde tempranito. Los otros que vinieron en un par de buses que vimos allá afuera. El muchacho aquí que dicen que ellos están haciendo trámite también. Vamos a quedar aquí un ratito a ver, ¿verdad? Si es que pasan ellos también a realizar su trámite. Así está la situación aquí. Y esto parece que va a ir de mal en peor. Compañeros, con estas imágenes. Desde aquí, desde el registro nacional de las personas. Retorno al estudio.